Sin lugar a dudas, Emanuel Herrera, conocido en la música como El Alfa, es uno de los artistas urbanos de estos tiempos que más se preocupa por vestir a la moda y estar siempre en pinta, como dicen los dominicanos, alante y alante. Es por eso que el intérprete, radicado en la ciudad de Miami, se va de compras cada vez que tiene la oportunidad, y quizás un tiempecito libre. Como mostró a sus seguidores en las redes sociales cuando estuvo visitando varias tiendas en la ciudad del sol, donde en la prestigiosa marca Christian Dior gastó la suma de $16,120 en ropa, zapatos y accesorios. Pero no se lo compró en Christian Dior, marca que nacía el 16 de diciembre de 1946 en París, sino que en la adquisición de ropa, zapatos y prendas continuó a otras importantes tiendas en Miami. En el periplo de sus redes sociales se observó además la tienda Salvatore Ferragamo. Entre los comentarios que compartió el cantante dominicano se encuentra el momento que mostró parte de sus prendas que, si caigo en quiebra con lo que tengo, en el armario vuelvo a ser millonario. Al final, por lo compartido en sus redes sociales, se ve que el Alfa tiene una apretada agenda en la ciudad de Miami de entrevistas, rodajes de video y junto con otros colegas, como es el caso de Zion, de Zion y Lennon, con quien dijo que se encontraría y a donde llevaría parte de la ropa adquirida, aparentemente para grabar su audiovisual. Por otro lado, también tenemos que el controversial animador Frederic Martínez, El Pachá, de acuerdo con una publicación en el Instagram de la mega, Nueva York 97.9 FM, fue sustituido de la emisora y del programa El Juqueo de Nueva York. Ahora por El Dominicano estará la periodista Nilda Rosario. En las redes sociales del programa se anunció que el show tendrá una nueva temporada en la cual no figura El Pachá. La empresa, en un comunicado oficial, indica que a partir de este martes 8 de septiembre a las 3 pm hora del este, ella se integra a la emisora junto a otro querido dominicano, Janeiro Matos, quien lidera ese espacio por varios años. Nilda Rosario es el complemento perfecto de Janeiro Matos para continuar manteniendo el rating que hemos logrado durante años en El Juqueo de Nueva York por la mega 97.9 FM, lo cual agradecemos además a una audiencia fiel de tantos años, con un programa preferido que ha calado en el gusto de los hispanos, manifestó Albert Rodríguez, CEO de SBS.